Desde la Fundación Más Humano llevamos 15 años trabajando para humanizar la empresa y la sociedad. Y una de las acciones más importantes que hacemos es este congreso anual en el que damos voz a todos los agentes implicados en el cambio que proponemos. Administración, empresas, sociedad civil y organizaciones sociales. Es importante generar debate y generar propuestas para abordar la transformación que necesitamos y conseguir unas empresas y una sociedad mucho más humanizada. Lleváis ya muchos años organizando este congreso. ¿Qué es lo que supone para vuestra organización? ¿Qué sacáis de resultados normalmente de este encuentro? Este encuentro es clave para nuestra organización precisamente porque lo que hacemos o el objetivo principal es marcar tendencias en gestión, tendencias en modelos que apuestan por las personas como el centro de sus organizaciones y sobre todo damos a conocer aquellas iniciativas que de verdad están teniendo éxito o funcionando correctamente de cara a esa humanización que pretendemos. También es muy importante nuestra llamada a la sociedad civil porque creemos que todos tenemos que ser participativos y proactivos en la construcción de una sociedad mucho más justa, más igualitaria y más humana. Y un poco también hablar de ese nuevo modelo de negocio basado en la humanización de las personas, en personas más felices. Cuéntanos de qué se trata y si es factible en la sociedad y en las empresas de hoy en día. Bueno, precisamente el tema del Congreso este año es abordar ese nuevo horizonte 2020 teniendo como foco o fin el ser organizaciones que son más humanas y que además generan valor. Claramente todas las personas lo que buscan o lo que buscamos es el logro de la felicidad y esto pasa por tener un equilibrio en la vida, por ser coherente con unos principios y unos valores y tener proyectos profesionales que al final nos aportan un sentido y nos hacen alcanzar esa felicidad.